Octubre en BMS Plus. Más programación, más música, más deportes y mucho más fútbol. Destino fútbol con Marcelo Mazanti y Alejo Echeverry. De lunes a viernes dan la vuelta al planeta fútbol. Pero hay más en BMS Plus. Real Madrid y Barcelona juegan en la cancha de todos con el particular estilo de BMS Plus. Y tenemos más. Todos los domingos, Marcelo Zandri, el más odiado en las redes sociales, nos perturba con la otra cara del deporte. Octubre espectacular y lleno de sorpresas en BMS Plus. Octubre espectacular.